Por primera vez en la historia de las relaciones bilaterales entre Cuba y la India, un presidente de esa hermana nación visita la isla. El mandatario Rang Nath Cobin arribó a Santiago de Cuba y fue recibido por Beatriz Johnson Urrutia, vicepresidenta del Consejo de Estado y máxima autoridad de la Asamblea Provincial del Poder Popular en la provincia. Representantes del gobierno local, la Embajada de Cuba en la India y la delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. El mandatario y la comitiva que lo acompaña rindió homenaje a José Martí en el mausoleo que rinde tributo al apóstol en el cementerio de Santa Ifigenia y al líder histórico de la Revolución Cubana. El conservador de la ciudad, Omar López, explicó detalles del Campo Santo durante el tributo que rindieron los visitantes al padre de la patria y a Mariana Grajales. En el libro de visitantes, un mensaje a Fidel, como el hombre que tuvo la visión y voluntad de aportar al movimiento de países no alineados y guiar a todo un pueblo como ejemplo de dignidad. En Santiago de Cuba, José Antonio Salazar y Addis López González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.